Música Gestionando, pues de hecho lo que vamos a tener aquí es la única, entiendo que es la única en el país. Un proyecto que no es todo, en donde en forma integral vamos a detectar el cáncer en la mujer. Los dos cánceres más colidos, el de mama y el serico interino. María de los Ángeles Salomón Galeana, regidora de desarrollo urbano, ecología y otras públicas. Así es, el día de hoy nos dimos a la tarea los compañeros aquí presentes, regidores de la comuna municipal, a dar un recorrido por las obras que nuestro gobierno ha estado realizando y sin duda alguna queremos mencionar que esta es la obra más importante y trascendental para nuestro municipio, ya que en la historia de Atoyac no se había llevado a cabo una obra que tuviera una magnitud de avance, pero sobre todo una magnitud de una gran sensibilidad hacia las mujeres atoyaquenses y sobre todo de la costa grande, ya que esta clínica estará abrazando, cobijando a las mujeres de toda la costa grande para que en un momento pertinente y justo a tiempo ellos puedan tener ellas una detección de cáncer de mama y cervicouterino a tiempo para que de ahí podamos darle seguimiento a lo que es su tratamiento contra el cáncer. Yo creo que es necesario mencionar que en base al retraso económico que nuestro municipio y sobre todo la administración ha sufrido durante la contingencia pasada de los huracanes Ingrid y Manuel, nuestra administración ha hecho un esfuerzo conjugado para que todas las cosas que lleven a una superación y sobre todo a un desarrollo de nuestro municipio salgan adelante justo a tiempo. A pesar de las situaciones que cualquier mujer pudiera vivir dentro de su cuerpo, no dejen de recordar que la última palabra siempre la tiene Dios y que nosotros como gobiernos estamos trabajando para que las mujeres atoyaquenses puedan ser unas mujeres con una detección temprana, pero sobre todo puedan ser unas mujeres que tengan calidad de vida y esa calidad de vida se va a ver reflejada con esta magna obra que sin duda alguna este gobierno municipal, lejos de estar construyendo una tumba donde sea sepultada una mujer que muera por cáncer de mama o cervicouterino, está construyendo una clínica donde la mujer pueda tener la detección temprana y pueda tener así la garantía de tener una larga vida, pero sobre todo pueda tener la garantía de ser una ama de casa, una esposa, una vecina y sobre todo de todas esas cosas que pueda ser esa mujer que garantice el beneficio para la estabilidad familiar. Soy el doctor Miguel Ángel Ponce Jacinto, director del Hospital General de Atoyán. Estamos nuevamente visitando los avances de la obra, nos da mucho gusto que haya avances sustanciales en ella y esto pues nos da la tranquilidad de que se puede cumplir el pronóstico, el compromiso de inaugurar al 31 de marzo, como lo expresó el presidente municipal, Ediberto Taffares. gestiones que se hicieron en administraciones anteriores que no retomaron o no le dieron la importancia a este proyecto en salud, situación que sí tuvimos con la administración actual y que en cuanto estuvimos con ellos hubo toda la decisión para hacer esta inversión que estamos viendo. El cáncer cervicouterina y mamario son padecimientos de los más frecuentes en México, aquí en nuestro país, en la costa grande por igual y pues bueno, solo quien sabe o quien ha tenido un caso de cáncer en la familia sabe lo que es esto. Es un padecimiento devastador en todos los sentidos, social y económicamente pues abate a una familia y pues bueno, tenemos con esta obra la oportunidad de detectar a tiempo el cáncer. El cáncer atendido a tiempo es curable al 100%. Sí, esta obra va a contar con tomografía para estudios de, perdón, mastografía para estudios de mama y va a contar con colposcopía para el estudio del cáncer del cervix, de la matriz, que es donde se aloja el cáncer cervicouterino. Y pues bueno, la idea es detectar los casos a tiempo y de aquí nosotros canalizarlos, tener un convenio con cancerología para un tratamiento temprano oportuno y ojalá podamos decir gratuito, eso todavía no lo sé decir, pero lo importante es la detección temprana. Pues agradecer al presidente municipal, a la administración que él encabeza, que nos han tomado la palabra y que este proyecto pues tenga en ellos la seguridad que es de mucho impacto, porque no estamos hablando de las mujeres tan solo de Atoyac, estamos hablando de Coyuca, de Atoyac, de San Jerónimo, de Tecpan, que son la zona de influencia de esta unidad. Gracias.